Hola a todos, vamos a hacer una reseña de una antología de cómics Y por eso estoy usando mi camiseta de Inuyasha Bueno, en fin, este es un canal serio The Best American Comics es una recopilación de cómic independiente publicado en el 2019 Y este libro lo he escogido, llegó a mi vida porque Tuve una experiencia leyendo The Best American Comics 2015 y me gustó mucho La verdad es que fue interesante poder ver varios estilos de cómic, varias historias de cómic Y en ese entonces, en 2015, lo que yo hice fue hacer anotaciones a los cómics que me gustaron Decir por qué me gustaron Y entonces solo envié un correo a mi amiga, porque ella es una experta en cómics Para que me recomiende nuevos libros Nunca me lo recomendó, pero bueno, disfruté de esa experiencia Y después de eso decidí comprar la versión del 2019 Un poco también por nostalgia, ¿no? Porque estuve aquí en 2015 y compré el libro Y luego estoy aquí otra vez Y veo el libro Y es como que, tienes que comprar En fin Entonces, esa es la razón de por qué el libro llegó a mi vida Y por qué empecé a leerlo De ahí los contenidos en este año han sido un poco interesantes La editora de este año es mujer, su nombre es Gillian Tamaki Y creo que el cómic le rinde mucho tributo al feminismo Y varias de las historias se enfocan en experiencias femeninas Experiencias de mujeres O experiencias de gente que está en el espectro LGBT Y... Bueno, eso estuvo bien, creo yo Hay varios estilos también gráficos Que uno los puede ir apreciando Hay un cómic que me encantó Que la autora se llama Leslie Stein El cómic se llama Vanguard Y miren que es muy bonito Su estilo gráfico Y el manejo de colores La historia infantil Creo que a mí en el cómic Bastante aprecio mucho Que tenga un estilo bastante simplificado Que llegue y conecte con cualquier tipo de audiencia Acá les voy a presentar otro ejemplo medio chévere Este es una persona que tiene ascendencia asiática Y va a un restaurante específico a pedir un plato específico Y aquí nos cuenta un poco de la gastronomía de Asia Y cómo se compara los restaurantes De China propiamente Y los de Los Ángeles Entonces... Estuvo chévere También Otro que me gustó bastante Es un cómic de una niña rusa Que va a ir a un campamento Solo de niños rusos Y está muy feliz por ir al campamento Y también el estilo gráfico es mucho de lo que me gusta a mí Muy parecido a los libros de Guy Deleuze Quien escribió Crónicas Birmanas ¿Cómo se llama? Guía del Mal Padre Etcétera, etcétera Entonces hubo cómics que me gustaron mucho Y otros de los que no quiero acordarme Pero es algo que siempre pasa en las antologías de cómic Luego me fui a Goodreads a poner la reseña Y ahí un poco te explican también Las otras personas que han dejado reseñas Por qué este libro no es realmente lo mejor del 2019 Es lo mejor del cómic independiente O lo mejor del cómic en el que las grandes editoriales Han compartido un poco de extractos, ¿no? Pero realmente hay historias que sobresalen Por las cuales creo que vale la pena leer el libro Esta es otra que me encanta Es de un mapachito rescatado Entonces Una historia súper sencilla Que Ahí como en la sombra, en el background También cuenta asuntos familiares Pero es todo bastante bonito Y Me encontré con Novelistas gráficos que yo había conocido De hecho hice una reseña recientemente Sobre Yo Mi bicicleta Y el camino O algo así se llamaba el libro Soy malo con los títulos Pero la autora es Eleanor Davis Y acá hay otro cómic de Eleanor Davis Donde yo veo que tiene un estilo gráfico similar Entonces Sí me gustó Encontrármela aquí Por sorpresa Y También me encontré un cómic de Joe Sacco Joe Sacco Es una de las personas que conocí Apenas me interesé En las novelas gráficas de no ficción Porque él hace periodismo Con cómic Y aquí Creo que Este último cómic que él hace Me parece más interesante Que otras cosas que he leído de él Porque es un cómic Que todavía es periodismo Sí Pero Ya es más historia Más historia personal Que es algo que busco en la no ficción Y menos un poco de esa narración Súper objetiva De hechos Que Le caracterizaba Y por lo cual no me gustaban Para nada Sus cómics El estilo gráfico sigue siendo el mismo Es Joe Sacco No va a cambiar Es Como un poco fotográfico Pero en blanco y negro Y la historia trata sobre Las arenas Que sería Petrolíferas Que hay en Alberta Aquí en Canadá Lo cual también fue sorpresivo Porque esto es sobre cómics Estadounidenses Pero Joe Sacco En esta ocasión Se dedicó a hablar Sobre Esas arenas No encuentro cómic amigos Pero es uno de los Es una de las historias Que más recalcan Quienes hicieron La revisión del cómic Y aquí está Entonces este es el estilo De Joe Sacco Si ustedes se fijan Por ejemplo En este En este Excavadora Que es una excavadora gigante Porque aquí en Alberta Utilizan maquinaria muy grande Y te explica todo Lo intrincado Que llega a ser el capitalismo Y como es una oportunidad real O se parece Al capitalismo de antaño En los sesentas Para la gente Que quiere salir adelante Y que no quiere Como en Estados Unidos Trabajar En tres lugares distintos Y endeudarse Y tal Pero al mismo tiempo Conecta a la civilización Porque todos somos Dependientes del petróleo Y del tipo de economía Que estamos viviendo Y también como Eso es maquillado Con sueños de restauración De la tierra en Alberta Aquí Que es donde ocurre la historia Entonces Súper diversas Las historias Lo bueno de este tipo De cosas Es que también Tú lees extractos De algunos cómics Y empiezas a conocer autores Y al O sea Una antología así De diversa De gente que casi No es tan famosa Para uno Es famosa En sus círculos Es súper útil Cuando tú te quieres Encontrar con nuevos Nuevos estilos Autores Y tal Hay historias Que hablan Sobre Racismo Historias Que hablan Sobre Violencia De género Entonces También hay temas Sensibles Y recuerdo Haber estado Leyendo esto Y darme cuenta Que es un tema Sensible Cuando La vecina Que tiene Creo que Ocho O nueve años Se acercó Y Incentivamente Quise cerrar el libro Porque Realmente Si tiene contenidos Para adultos Entonces Eso es Quizá algo Que sea importante Saber una reseña Y Y ya Esa es la reseña De los mejores Comics Americanos De 2019 Tiene de todo Pero Bastante seguro Que encuentren Algo que les parezca Interesante Especialmente Si les gusta Lo que es No ficción Hay ficción Pero creo que Se enfoca mucho En historias Personales Y por eso Me gustó En fin No me gustó Tanto Pero me gustaron Algunas cosas Como no me gustaron Mucho las historias Finales Esto es como Los procedimientos Médicos Si al final El final Es comedia Placentero Solamente Los estudios Han demostrado Que la gente Dice que no fue Tan feo Pero las últimas Historias No me gustaron Porque La última historia La había leído Pero antes Porque era De Leonor Davies Entonces Al final Leí la penúltima historia Y no me gustó Entonces El libro Me dejó Un mal sabor De boca Pero ahora Que lo vuelvo A tomar Me gustó Bastante Entonces Si Si lo recomiendo Y También compré Otro libro Pero es muy cortito Entonces Lo traje Hasta aquí Y voy a hacer Y voy a hacer Y voy a hacer la reseña Aquí también Y se llama The Motionary The Motionary Es una mezcla De dos palabras Que es como The Emotions Dictionary Y es un libro Que está escrito Por Eden Sher Que no tengo idea De quien sea Pero los cómics Son de Julia Gertz Y Julia Gertz Escribe The Fart Party Que son unos cómics Que son Hiper graciosos Entonces Como es una autora Que me cae bien Además Le sigo en Twitter Cosa interesante De los tiempos de hoy Y me cae bien Las cosas que tuitea Me hace reír a veces Entonces Vi que ha publicado Un libro Que está medio barato Y dije Le voy a colaborar Porque tengo el sueño De alguna vez Hacer una novela gráfica O tenía Y dije Será chévere Que la gente Que le gusta mi trabajo Me colabore Entonces Eso hice Pero realmente El libro Es como que Súper simplón Solo mezcla Palabras Y además Está en inglés Y tal vez Yo disfrutaría Más del juego De palabras Si fuera en español Pero no lo disfruté Tanto Pero hay unas historias Que son bastante Interesantes O sea Los cómics Así Es del estilo De Julia Gertz Es súper simple La fortaleza De Julia Está en la narrativa Más que en la gráfica Pero muchas páginas De este libro Son simplemente Letras Y Les voy a ser sinceros Lo que más disfruté Del libro Y me maté De la risa Y dije Solo por haber leído esto Vale la pena Haber Comprado el libro Es el prefacio El prefacio El prefacio es genial Y son Es solo Dos paginitas Dos carillas Una página No sé Y ya Eso es todo Es una frase Es una frase Que me gustó mucho Pero la pondré En la descripción Del video Porque Ya se acabó Mi tiempo Y bueno Soy Andrés Delgado Gracias por ver otro video Y nos vemos En la próxima Chau Chau Esperen Hago clic Hago clic Hago clic Hago clic